Hola gente bella, os voy a contar un poquito sobre la comunidad latina. El caso es que yo hago bastantes consultas personales con los hombres y mujeres de lo que son países latinos. Cuando llamamos a países latinos es Costa Rica, México, digamos procedencia no tanto de España como de países latinos, pero nosotros diferenciamos así. El caso es que hace unos días he tenido la ocasión de hablar con dos jovencitos que viven aquí en España. No os voy a dar muchos detalles porque la ética profesional me impida hacer estas cosas y yo no suelo decir en qué circunstancias he conocido, hasta qué punto hemos hablado, etc. Simplemente os voy a dar lo que se trata de las consultas que yo realizo, de los hechos que hay en países latinos y lo que me afirman también estos hombres con los que yo he podido hablar y después las consultas también. En vuestro caso sí que es verdad que en los países latinos tenéis una cultura algo diferente, por ejemplo, de lo que yo os podía hablar, pues la cultura de mi país, de origen, de los eslavos, o la cultura en España, que es algo diferente. Los latinos hay una cadena y se ve como de una forma normal, normal vamos a llamar entre comillas, porque nada es normal, pero cuando sacamos y rascamos un poco el árbol familiar, pues ahí se ve que esto sale como muy habitual, porque cuando yo hago consultas con las chicas y los chicos, en el árbol familiar aparecen muchos, digamos, herederos no reconocidos o muchos encuentros ocultos. Es decir, lo de poner los cuernos, que vamos a llamar así, o infidelidades, es como muy normal, muy habitual. Un hombre se permite, se permite a estar con una mujer, estar con otra a escondidas, tener otro paralelo, digamos, es como un... no quiero palabras estas de un macho, pues que va por ahí dejando su semen, y de hecho dejando embarazadas las mujeres, bueno, pues básicamente es eso, suena a eso. Los hombres que he hablado hace un par de días son jóvenes, uno de 33 y otro de 29. Pues el chico de 33 años, 33, tiene tres hijos. Es de uno de los países latinos, no voy a decir tampoco de dónde es, el hijo mayor que tiene, tiene 11 años, la mujer, digamos la primera mujer, la madre de la criatura, vive en su país de origen, y no sabe nada que el hombre tiene otros dos hijos, con otras dos mujeres diferentes. Y ahora está viviendo con una chica aquí en España, que tuvo un encuentro íntimo varias veces con ella, y se quedó embarazada, y ahora él tiene una nena con ella. Me habló también que nada de sentimientos, simplemente esa atracción sexual, nada más. Es decir, el amor, él mismo lo reconoce, dice, es un verbo y hay que fabricarlo. Yo digo directamente a esta mujer, el que vive ahora con él, a la mujer que es la madre de la criatura, de que tiene hace poco, o sea, dice, yo no te quiero. Yo siempre he vivido contigo, pues eso, que tengo lo que he venido, pues esa es la intimidad, de cuál ha salido la nena. Y había un tropezón antes también, que se tropezó con una mujer, y yo es que ya en plan, pues es un poco sarcástico, ¿no? Se tropezó. Se tropezó y dejó embarazada a otra también. Es decir, tiene tres hijos de tres mujeres diferentes. Y lo curioso, que ni una de las tres sabe de la existencia de la otra. Esto marca muchísimo, os voy a subrayar para que entendáis, marca muchísimo los genes, el árbol familiar, a los herederos, a la vida de estos hombres y la vida de estos hijos que están, digamos, y prácticamente son hermanos que no se conocen entre ellos. Las mujeres no saben la existencia de cada una. Él lo comufla todo de una manera impresionante. A un día, por supuesto, le van a caer las fichas, porque el universo tiene un sentido de humor impresionante. Tú vete callando hasta que un día vas a recibir un poquito, pues una hostia te vas a recibir. Yo escuchando, claro, podéis imaginar mi cara de asombro. Yo decía, una máquina, una máquina que eres. Treinta y tres años, tres hijos. Y yo, ¿y por qué estás con esta mujer? Ya que no la amas, ya que lo dices directamente que no la amas. Él dice, porque si me voy con otra, pues a lo mejor también se queda embarazada, yo no lo quiero. Ya es que yo, ¿y esta? Y yo, ¿y esta sí se queda embarazada? Y dice, bueno, ¿qué se va a hacer? O sea, que yo digo, ¿y qué tal con la goma? ¿No has practicado la intimidad con la goma para prevenir? No, dice, no sabe igual. Digamos, los países latinos. Él me ha dicho que esto es como, bueno, probablemente pues eso que viene de familia, a lo mejor mi padre también. Bueno, a veces es que no entramos en muchos detalles porque es demasiado orgánico. Yo ya con lo que estaba escuchando era asombro total y me estaba afirmando muchísimas consultas personales que he tenido y unas de ellas eran de mujeres que decían, mi padre tuvo luego después de que mi madre se quedó embarazada, después de mí tuvo otros tres o cuatro mujeres y ya tengo a mis hermanas y hermanos, lo cual lo que hacemos es en el consulta personal legalizamos a todos ellos, es súper importante. ¿Por qué? Porque aparece juicio por el medio. Cuando no reconocemos a nuestros hermanos y hermanas, nuestra vida no tenemos energía porque todos pertenecen a clan familiar. Aunque suena rarísimo, es que os va a rebotar un montón lo que os estoy diciendo. Clan familiar son todas las mujeres que están, digamos, la que el hombre ha estado con ellas y tienen hijos. Es decir, si tenéis un padre o vosotros, sois de país latino y tenéis estas muchas mujeres y tenéis hijos y no conocen entre ellos, no saben nada, hay que legalizar todos, ellos se tienen que saber. Hombre, es muy difícil enfrentarse a una mujer y decir, oye, ¿sabes qué? Que me tropecé con tres veces, con esta, con esta, con esta y al tropezarme, pues, tengo aquí, pues, otros tres hijos. Claro, el hombre miente. El precio de la mentira os he dicho en otro vídeo. A lo mejor haré un vídeo mucho más profundo. El precio de la mentira es muy caro. Gente bella, yo lo que quiero es, a ver, mi misión en esta vida es transformación, es donde la palabra, mi Plutón está en la casa nueve, no sé si sabéis algo de astrología y si no lo sabéis os voy a decir. Yo hago que vuestra mente revienta, pero revienta de tal manera para que no hagáis burradas, para que empieces a ser personas conscientes. Sois muchos hombres en este canal. Entonces, yo escojo esta forma de llegar a vuestra mente para que dejéis de hacer este tipo de cosas. Y si lo habéis hecho ya, reconocer a estos hijos, hacer que se conozcan. Sí, sí, pagar, hay que pagar por platos rotos, con corazones rotos. Consultas personales también yo puedo ayudaros. Cómo hacer este tipo de gestión es muy importante porque vais a tener, aparte, que estáis fastidiando la vida de vuestros hijos porque al ser ocultos y no saber que existen hermanos y todos quieren ser legalizados, todos quieren ser reconocidos y legalizados. Y de una forma u otra, el universo siempre muestra aquello que no está legalizado. Los ancestros, los árboles ancestrales, aparecen siempre las personas que no están reconocidas. De una manera u otra, o plan amantes, o plan, digamos, en vuestros encuentros familiares, digamos, pero no para bien, sino para mal. Porque las cosas no legalizadas no salen para, o sea, digamos, se manifiestan, pero para que la persona que está mintiendo que pase mal. ¿Entendemos esto? El hombre, cuando se va a la tumba y deja un montón de herederos que entre ellos no se conocen y hay un secreto total, ocultismo total, se va con un peso enorme. Entonces, ¿para qué queréis llevar algo que pese? ¿Por qué no legalizáis? Y aquellos que estáis todavía al tiempo, dejar de hacer este tipo de cosas. Control sobre vuestros instintos es muy bueno. Poner preservativo es bueno también, de vez en cuando. O si no, que la mujer tome precauciones, pero está en vuestra mano también, ¿no? Echar todo la responsabilidad de la mujer, que es cosa de dos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Digamos, en este vídeo, básicamente lo que quería decir que los países latinos tenéis otra cultura, otra percepción, otra comprensión. Yo no puedo, no tengo esta, me encantaría coger así y cambiar, pero yo no soy Dios. Dios os sabe, los trece manejes. Dios me puso en este camino, delante de la cámara, a llamar vuestra atención. Porque yo lo que persigo es unión de verdad, amor de verdad, sinceridad. Que los hijos nazcan y que tengan esta buena proyección de la vida. Porque muchos sufrimientos en la vida de los humanos salen debido a mentiras que había en el árbol familiar. Los hijos no reconocidos, los hijos abortados. Cuando hay estos, digamos, mucho ocultismo al nivel entre los maridos y mujer, pero hay que saber una cosa. Si él engaña, ella también le engaña, de una forma u otra. Entonces, ¿para qué vivir en este engaño tan fuerte que hace tanto daño? Y cuando grabo unos vídeos y algún hombre me ha puesto, un hombre de país latino, de México creo que me ha puesto. Señora, aquí en país latino, en México, vuestra enseñanza no funciona así. Bueno, algunas sí, a otras no. Pero esto es lo que os estoy diciendo y sí que funciona. Legalizar herederos que se conocen entre ellos funciona. A través de la consulta, en vivo, en directo, disculpándose. Entendiendo que, bueno, las patas se meten, por eso venimos a aprender en esta reencarnación. Pero, en todo caso, sea como sea vuestro error, errores reconocidos y sanados ya dejan de ser errores. Siempre y cuando una persona no vuelve a repetir lo mismo. Es decir, no vale decir, oye, que me tropezaba y volveré a tropezar. No, es que me tropecé, aflojé un poco y, pues mira, el fruto es una criatura o dos criaturas. Pero a partir de ahora, pues lo voy a estar más prudente, más con cabecita, más control sobre mis instintos primarios. Gente bella, no sé cómo os va a llegar este mensaje. No sé cómo lo vais a llevar, esto es lo que os acabo de decir. Pero yo creo que el mundo está dividido, claro. La gente que busca la luz, busca comprensión, busca ser buenas personas en sentido de legalizar las cosas y hacerlo bien. Y hay otras que van a sudar por completo lo que estoy diciendo y lo que pasa y va a seguir atropezando muchas veces más, dejando herederos. No soy nadie para juzgar ni unos ni a los otros. Yo soy mensajera y los mensajes míos es, se puede cambiar la vida. He cambiado la mía y sé que la vuestra también puede ser diferente y eso es lo que os deseo. Bendiciones y para el año 2024 os deseo mucha transformación conmigo, sin mí, pero que la vuestra vida que vaya siempre para mejor. Adiós, gente bella y gracias.